BOLOS EN EL PATIO Hola, abuela Hola, Caillou La mamá de Caillou los había llevado a Rosy y a él a pasar la tarde con los abuelos ¿Qué es eso? Es el viejo trofeo de bolos del abuelo Ganó este premio por ser el mejor jugador Sí, yo fui todo un campeón de bolos en mis tiempos Ven, creo que aún tengo mi bola de bolos en alguna parte Era la pelota más extraña que Caillou había visto en su vida Cuidado, es pesada Caillou se preguntaba cómo alguien podía jugar con una pelota tan pesada Abuelo, ¿tú puedes enseñarme a jugar? Claro, Caillou Pero primero necesitamos coger unas cuantas cosas más acordes con tu tamaño Creo que ya lo tenemos todo Caillou sentía mucha curiosidad por saber cómo era aquel juego Yo también Claro, Rosy, el abuelo te enseñará a jugar a los bolos a ti también Así está perfecto Este será el corredor de la bolera Yo también Vamos, Rosy, tú puedes ayudar a colocar los bolos Se colocan así ¿Lo ves, Rosy? Creo que estamos listos para bolear Sí, bien Me toca Buen tiro Sí A Caillou le parecía muy divertido jugar a los bolos Pero ese también Teléfono es para ti Voy, cariño Como ya eres tan buen jugador Quizá quieras enseñar a Rosy mientras yo no estoy Caillou se sintió orgulloso de que el abuelo pensara que era un buen jugador Muy bien, Rosy Haz rodar la bola hacia allí Prueba otra vez Caillou y Rosy empezaban a sentirse frustrados Ya sé Acércate más ¡Caillou, Rosy, es la hora de merendar! Vaya, pero si ha quedado como nuevo Y aquí tengo un par de trofeos especiales para mis campeones de los bolos Y el tuyo es también por haber sido tan bueno ayudando a tu hermana Caillou se sentía muy orgulloso Gracias, abuela ¡Hola! ¡Hola, mamá! Estamos jugando a los bolos ¡Mamá, mira! ¿A los bolos? ¿Quién os ha enseñado a jugar? El abuelo me enseñó a mí Y yo enseñé a Rosy ¡Bum! 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 ¡Bum!